Siempre gané el Campeonato de Europa en Portugal, en el cual lo que te digo, pedí la profesionalidad por dar un salto un poquito más para allá, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuenta a toda la audiencia de YouTube quién es Alfonso Gómez, que lo sepamos. Bueno, yo sí que lo sé, pero que sepa quién es Alfonso Gómez. Te cuento quién es Alfonso Gómez. Pues ahora ya un veterano, pero cuando empecé en esto hace 48 años, 49 el año que viene, pues era un chaval que tenía 15 años, que estaba muy delgadito y que me metí en un gimnasio que montaron en mi barrio. ¿Dónde? Para ver si cogía un poquito de peso, porque entonces me acuerdo que medía lo que mido ahora, unos 62 y pesaba 48 kilos. Entonces con 15 años me veía muy delgado y me apunté con unos amigos a un gimnasio. A un gimnasio, ya te digo, en el año 1974. O sea, todo una vida. Soy un currante de las pesas, es lo que es Alfonso Gómez. Muy bien, muy bien. Y poco más. A nivel deportivo, bueno, se me ha dado bien esto, pero bueno, he sido uno más de los muchos que hay por ahí, entrenando con fierros, como dicen ahí en Sudamérica. Pero no, Ale, no soy nada especial, ¿eh? Hombre, especial. Un chaval que le ha gustado esto, que le sigue gustando, que se metió muy jovencito en esto y que ahora ya siendo un veterano me sigue gustando como el primer día. Bueno, pues nada, ¿en qué gimnasio empezaste? ¿Dónde era el gimnasio? ¿El qué? ¿Dónde era ese gimnasio? ¿Dónde empezaste? En el gimnasio que empecé era un gimnasio de mi barrio, que no está muy lejos de este, y se llamaba el gimnasio Luis Vives. Estuve allí un par de años y luego un amiguete mío que entrenaba allí se cambió al gimnasio Olimpia, que era el de Paco del Hierro, que luego posteriormente sería el Francisco del Hierro, y me dijo que allí había buen ambiente, que la gente iba allá a entrenar, que era diferente al que en el que nos movíamos nosotros, que la gente era más machacona y tal. Y dos años después de haber empezado me apunté al Francisco, a lo que hoy es el Francisco del Hierro, el cual llevaba, me acuerdo que se estaba preparando mi escuñado Paco del Hierro, se estaba preparando para el campeonato de Europa Junior, que luego a posteriori ganó, fue el primer campeón de Europa Junior. Y no sé en qué año sería eso, empecé en el 74, en el 77 o por ahí, 76-77 sería. Joder, pues no veas. Pero como yo creo como todo el mundo, ahora ya no hay gimnasio de barrio, ahora ya son todos macro gimnasios. Sí, quedan pocos, queda el mundo pero pocos. Sí, ya quedan pocos y cada vez van quedando menos. Y ahora son todos locos, la gente va un poquito más a hacer amigos, bueno, a hacer amigos, a tirarse un poquito el pisto, más que a la hora de entrenar, entrenar en serio. Tenemos aquí, en este de aquí, que sigue siendo del barrio este, el Francisco del Hierro, sigue siendo un gimnasio de machacones, no tiene nada que ver con los macro gimnasios. Pero bueno, gracias a Dios, a mi familia le va bien el gimnasio y seguimos una normativa, tenemos un protocolo de hace años de enseñar a la gente y tal, y eso es lo que intentamos transmitir a través de los gimnasios de barrio, que yo creo que esos han hecho, hicieron muy buen trabajo sobre el tema de lo que es nuestro deporte en general. Ahora ya no, ya la gente, los macro gimnasios, los entrenadores personales, ya la gente se inventa ejercicios, están como más, van un poco más a, no van más a la enseñanza como se hacía en nuestra época, van más un poquito más a comercializar. ¿Qué son los gimnasios de estos y tal? Que bueno, el que te lo montas son sociedades que no tienen nada que ver con los particulares antiguamente que eran gente que entrenaba o gente que venía de nuestro mundillo. Pero bueno, los tiempos cambian y hay que cambiar con el tiempo. Nosotros seguimos, llevamos una política y de momento, mientras no funcione, si una cosa funciona, ¿para qué cambiarla? Sí, aparte, tu gimnasio y el de Juan Marco, para mí eran los más conocidos porque son los más machacones de toda España. Sí, es verdad, y mira a Juan Marco como ha terminado al final, cerrando el gimnasio. Una pena. Pero sí que es verdad que es un estilo, Juan Marco y esto es un estilo del gimnasio que había hace 30 y 40 años. Gimnasio de machacones, que la gente sabe a lo que va y que estás más pendiente de lo que estás entrenando, más pendiente que del móvil. Exactamente. Es lo que te digo, eso, desgraciadamente muchos se han cerrado, muchos se han cerrado, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos modernos y yo creo que el que se quiere y le gusta esto y se quiere poner fuerte, el ambiente hace mucho, porque el ambiente te hace mucho, pero bueno, si te quieres poner fuerte, y yo siempre lo he dicho, yo empecé en mi casa con tensores y luego ya me apunté a un gimnasio y hace más el que quiere que el que puede, eso desde luego. Sí, pero claramente, muy, muy claramente. Cuéntame un poquito tu currículum deportivo, a nivel amateur y luego a nivel personal. Pues mi currículum deportivo, si te digo la verdad, yo una vez lo resumió alguien y me quise quedar con él porque no me acuerdo de muchas, muchísimas cosas, porque, joven, 48 años ha dado mucho de sí, pero así, a grosso modo, te diré de cosas que me acuerdo, que fui campeón de España dos veces en juniors y cuatro veces en senior. ¿En senior? En senior fui cuatro veces campeón de España y en junior dos. Y luego gané el campeonato de Europa, en lo cual pedí la profesionalidad y me hice profesional, creo que estuve tres años de profesional. Luego, el mismo año, ya empecé a meterme en campeonatos, así que recuerde el campeonato del mundo que se hizo en el 87 en Madrid, que ganó Benazusa mi categoría, y yo quedé quinto, y luego al año siguiente gané el campeonato de Europa en Portugal, en el cual, lo que te digo, pedí la profesionalidad por dar un salto un poquito más para allá, pero bueno, cuando vi que... Entonces no había categorías en profesionales, eran todos contra todos. Y creo que hice tres campeonatos o cuatro de profesionales, pero va, con 82-83 giros iba de comparsa. Entonces al final cogí, renuncié al carnet profesional y volví a meterme en amateur. Y luego ya todo fue a base de competir a nivel ya de máster. Ya tenía ya más de 40 años, me acuerdo que competí en un campeonato del mundo de la ANAVA, en Francia, y quedé segundo. Y luego ya todo lo que he hecho así en máster ha sido a nivel de IFBB. Y bueno, la última vez fue en Tarragona, el año antes de la pandemia, que creo que quedé cuarto o quinto en mi categoría. Y eso es resumiendo así a grosso modo los campeonatos, por lo menos que yo me acuerde, que son los más importantes. Sí, espérate, te voy a enseñar unas cosillas. Mira la pantalla ahora. A ver, que lo tengo aquí. A ver. Se ve bien. Este de aquí, este señor de aquí. Sí. De ese campeonato tengo cantidad de fotos. Porque además fue en Barcelona. ¿No? Sí. Bueno, no. No. Eso fue en el 85. 86. 86. Y era en Barcelona el campeonato España. Madrid, Madrid, Madrid ponía. Espera, que tengo más, ¿eh? Que tengo más cosas. Antes también tenía muchas revistas de aquellas. Y con el haber ido cambiando de casa, las he ido dejando por ahí al final. Creo que no tengo ninguna. A ver. Creo que no tengo ninguna revista de aquellas. Pues mira, año 83. Campeón de España también estuviste aquí. A ver, que sale más por aquí. Que tengo en varios sitios. Tengo muchas más revistas que sale, pero he cogido algunas de las que he podido encontrar. Sí, donde, si las revistas esas que editaba Rafael Santoja, todas las que aquí no se vendían, las llevaba a Sudamérica. Mira. Ah, sí. Ahí salió otra vez. Ese campeonato fue el primer campeonato de cuando salí de la mili. Eso es en Ibiza. Sí, en Ibiza, en Ibiza. Sí, fue el primer campeonato que hice cuando salí de la mili. Ahí yo ya tenía un gimnasio en Playa de Aro. Sí, mira, aquí sales con las copas, con los trofeos aquí abajo, que sales al lado con Paloma. Y me parece que es Nino que está al lado. Sí, sí, sí. Para que veas qué cosas hay. Ya te digo, tengo un montón de revistas. Y más mal que salí de las revistas, cuando saliste en profesional, en el gratis europeo, que quedaste delante de bastante gente importante. Sí, uno de ellos era el Mike Queen. Sí, Mike Queen creo que era. Es en un campeonato quedé por delante de él. Creo que fue en Holanda. Yo es que así a nivel de profesionales estuve en Francia, estuve en Holanda y luego en una FIBO que hubo en Sevilla. Bueno, y en la Copa del Mundo de Madrid del 91. Lo que pasa es que a mí me hacía ilusión el verme con esa gente, pero luego una vez que te ves, ves que no tienes el nivel para... para estar con ellos. Y a mí como me gustaba competir, y si te digo la verdad, las clasificaciones, me dan un poco lo mismo porque es un tema de superación, es superarte a como estabas la vez anterior que habías competido. Entonces, como veía que ahí no era competitivo, por mucho que entrenara, por mucho que hiciera, no iba a ser competitivo en la categoría de profesionales, pues al final volví a dar el paso y me tiré para atrás y volví a competir en amateur. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Ahora la gente coge el carnet profesional, no compite en profesionales, pero ya no vuelven a competir. No sé, yo pienso que no les debe de gustar cuando lo hacen, pero bueno, cada uno tendrá su razón. Pero una época donde no teníamos profesionales en España, estaba Salvador Ruiz y tú luego fuiste el segundo. Pero es que no había profesionales en España. Oye, hay un montón, pero entonces no había profesionales. Era muy, 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 muy difícil que alguien fuera profesional. Sí, es que antes cuando, antes para ser profesional tenías que haber ganado un campeonato de Europa o ganabas el campeonato del mundo. Entonces Rafael a la división profesional que entonces la llevaba, no sé si era Jim Manion, que todavía la sigue llevando, le proponía a los profesionales que iban a ser. Entonces yo se lo estuve hablando con Rafael, se lo propuse a Rafael, me dio el consentimiento por haber ganado ese año el europeo y ya te digo, me hacía ilusión y competí. Lo que pasa es que una cosa es que te haga ilusión y luego que la ilusión es, una vez que estás arriba con esa gente que tiene un nivel muy grande, pues te haga retroceder. Pero bueno, si te digo la verdad, no me arrepiento de haber dado ese paso. Fueron tres o cuatro campeonatos que competí y fueron bastante bonitos y bueno, y ahí está. Pero ni eres más, ni eres más por ser profesional que por ser un buen amateur. O sea, yo pienso que ahora mismo hay malos profesionales que tienen el carnet profesional porque en todos los lados te están dando el carnet profesional y en cambio son muy buenos amateurs y se pierde un buen amateur porque se hacen profesional y parece que dar un paso atrás es como degradarse. No sé, yo pienso que no. Yo pienso que la competición es muy bonita y estamos en un deporte, por lo menos yo veo el deporte este, como que, no sé, a mí me gusta este deporte y yo no vivo de este deporte. Entonces, lo que me hace feliz en este deporte es entrenar y es competir y a mí no me dio reparo dar el paso atrás y meterme otra vez en el mundo amateur que es tan bonito que el profesional, le debo. Mira, mira, el turco, el Handula Yuttu, este que en personal le salía muy seco, muy seco, muy seco, pero como vio que puntuaba en el tamaño y él no encajaba ahí, se pasó otra vez a amateur y en amateur otra vez campeón del mundo y ahí luciendo con el físico tan bonito que tenía. Y en personal no hubiera hecho nada. O sea, tienes todos los lados. Y es lo que yo te digo, de momento que hay mucha gente y ahora mismo que hay mucha gente que tiene el carnet de profesional y son muy buenos amateur, pero muy buenos y cogen el carnet profesional y luego ya se difimulen, o sea, ya se olvidan, se pierden y parece que si te gusta competir, la marcha atrás y metes otra vez en el mundo amateur. Si tampoco pasa nada porque te metas en el mundo amateur, si la competición es la competición y lo que tienes que hacer de este deporte es lo que te haga más feliz. A no ser que digas que tengo estatus profesional y estoy viviendo de ello por ser profesional, bueno, vale, pero yo creo que en España pocos pueden decir que viven siendo profesionales del estatus de ser profesional, no lo sé. Cuenta un poquito. No lo sé, por lo menos en mi época nadie vivía de esto y yo creo que si vive ahora alguien de lo que es ganar competiciones, que yo creo que no. Que no, solo ganado del Ministerio Olimpia, nadie más y no hace ni falta. Sí, eso desde luego y a nivel profesional, profesional, hay muchos profesionales pero a nivel de Estados Unidos y tal que no se ganan la vida con ello. Desde luego siempre hay unos cuantos pero eso pasa yo creo en todos los deportes. Bueno, en todos los deportes no porque en el fútbol si juegas en segunda división te puedes ganar bien la vida con ello. No es necesario que juegues en primera división pero bueno, el fútbol es el deporte rey y hay deportes y deportes. El nuestro, por desgracia, vive en cuatro que son los que están ahí arriba y punto. Cuéntame un poquito lo que has contado que tuviste una temporada en la Costa Brava. Cuenta un poquito eso. Ah, pues sí. Es que lo de la Nava fue curioso. El primer campeonato que vi yo internacional fue un campeonato en Inglaterra el de la Nava. Sí. Que fue un campeonato porque yo entrenaba en el Francisco del Lloro yo me apunté con un chaval a entrenar allí con un tío que era veterano y bueno, que me enseñó bastante los métodos de entrenamiento y ese chaval fue a competir a la Nava. Además, me acuerdo que fue él, fue Steve Sabane, fueron unos cuantos y nos fuimos en tren desde Madrid. Estoy hablando, yo todavía, yo creo que tenía 18 años. Tengo todavía el pasaporte que me tuve que hacer para ir a Londres. Vale, Steve Sabane no era el que hizo tazar. Y ese campeonato se me quedó grabado porque es el campeonato más viejo que hay, el campeonato del Mister Universo de la Nava. Por ahí, además, llevábamos un folleto que es donde teníamos que ir al hotel y el año anterior en Amateur lo había ganado Arnold y en Profesionales lo había ganado el Boyer Coeur. O sea, tela. Y ese campeonato siempre me había llamado a mí la atención. Entonces, cuando yo competí en la Nava fue cuando hubo hace veintitantos años, me acuerdo porque hubo una desunión cuando se formó la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness y solo estaba la AES. Entonces, cuando se separó la AES y se separó la AES y se formó la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness que es la de José Ramos, yo como tenía amigos en un lado a través de Salvador Ruiz en la AES y tenía amigos en otro lado que era mi espuñado José Ramos, pues al final decidí tirar por el camino del medio. Entonces, ni ir con unos ni ir con otros. Y hablé con Miguel Barceló que era el representante de Nava en España y me fui a competir con él. Y bueno, una experiencia más y me gustó, me gustó, me gustó la experiencia que luego a través del tiempo cuando volví a ser amateur fui a Londres a competir a un campeonato al Mister Universo y me acuerdo que quedé tercero en la talla baja. Muy bien. Pero que es lo que yo te digo, a mí, para mí, las siglas son siglas y lo que representan todas las siglas que existen ahora mismo en España es a un deporte y es el fisicoculturismo. Entonces, yo respeto a la gente que quiere competir en un sitio o que va a competir en otro. Si mientras, si todo el mundo está representando al deporte que te digo, que es el que hacemos todos, pero que cada uno elija el camino que quiera. Yo he estado en todos los lados, en todos los frentes y gracias a Dios tengo amigos en todos los sitios y por eso no se pierde la amistad. Entonces, son experiencias porque te tienes que mover, no te mueves por dinero, te mueves por ilusiones. Y hay campeonatos que te hacen más ilusiones, te hace más ilusión que otros. de hecho, de hecho, yo ahora mismo me gustaría competir otra vez, pero necesito tener ilusión por algo. Y ahora mismo no tengo ilusión por ningún campeonato porque los dos o tres últimos que he hecho a nivel de máster ha sido en IFBB. Y no sé, si te digo la verdad, me gustaría volver a Inglaterra otra vez a la nave a competir en el Mister Universo. Pero es por ilusión porque eso sería la motivación mía para poder seguir entrenando y tal, ¿sabes? Bueno, entrenar voy a entrenar siempre porque es lo que me gusta, pero entrenar para una competición, el hacer el sacrificio que tampoco lo es tanto de la dieta y de meter otra vez en el berenjenal de lo que lleva una competición, pero tiene que ser una motivación. Mira, yo hace poco hablo mucho por Instagram con Barry de May y le dije que si quería competir, que si iba a volver a competir yo, que si me echaba una mano. Todavía no me ha contestado, esto fue hace poco, pero ¿no ves? Eso sería una motivación extra para poder salir otra vez y ponerme un bañador. Y si este hombre dijera que sí, si te digo la verdad, me debería igual competir en IFBB que en NAVA, que en WAVA, que en cualquier otro campeonato. Lo que pasa es que hay ahora mismo siglas que están más limitadas el tema de la edad. O sea, y la IFBB ahora mismo la edad la tiene muy abierta porque tiene categorías de más de 60 años. Yo tengo ahora 64. Entonces, a lo mejor es más fácil enfrentarte con gente más o menos de tu edad que con gente de 50 años que la gente de 50 años todavía está bastante fuerte. Son unos toros. Son unos toros en 50 años hoy en día. Antiguamente no, pero hoy en día son unos toros. ¿El qué? Que hoy en día son unos toros en 50 años que hay cada uno con 50 años que dices madre de Dios ¿qué coño has hecho que estás así todavía? Hombre, yo si te digo la verdad el otro día viendo bueno, el otro día cuando fue el campeonato este del mundo ahí en Santa Susana claro, miras a la gente de más de 60 años que es categoría única y hay de muchos pesos diferentes y luego miras la categoría de hasta 50 hasta 55 años y si te digo la verdad en honor a esto y tal pues yo creo que haría mejor papel hasta 55 años metiéndome hasta 75 kilos que no en más de 60 años que es una categoría abierta que me acuerdo que había un alemán el sudeste que este hombre me acuerdo yo de haber competido yo con él bueno, con él no, en campeonatos cuando estaba él y tal pues es un tío de 100 y pico kilos entonces claro yo que sé por lo menos porque la competición es ser competitivo y el ser competitivo coño es llegar allí porque es lo que no hacía yo en profesionales era el coche escoba las dos o tres últimas comparaciones nos comparaban a los que no íbamos a hacer nada entonces coño la competición es coño a lo mejor no ganas porque hay gente muy fuerte y gente muy buena pero coño estar ahí entre los mejores que por lo menos que se te vea no al final que dices me a ver entonces es lo que yo te digo sopesando el otro día viendo el campeonato del mundo de Santa Susana ya te digo que era que sopesé que si volvía a competir o volvía a competir ahí que competiría hasta 55 años y en menos de 75 kilos porque luego lo bueno que tienen los campeonatos internacionales es que te pesan un día y a lo mejor compites 48 horas después no compites el mismo día entonces te da tiempo a que si das 75 kilos de la báscula salgas con 2 o 3 kilos más a la hora de competir y yo soy un tío que compite con 80 kilos 80, 78, 79 bueno y en tus tiempos con más de 80 has llegado a competir dime y en tus tiempos has llegado a competir con más de 80 también si yo competí en semipesados me acuerdo una vez que competí en una en una olimpia que organizaba salvador en semipesados que ese campeonato lo ganó un tal José Moreno y segundo quedó Chacpon y tercero quedé yo y competía con 83 84 kilos ha sido el peso más grande que he tenido así en competición pero normalmente siempre mi categoría era peso medio hasta 80 kilos quitando cuando gané el de Europa y tal que era con control antidoping y bajaba a 70 kilos porque no había peso intermedio no había de 70 a 75 era de 70 a 80 de 80 a 90 ahora sí las pasaba hice 3 campeonatos con 70 kilos y las pasaba puta además en uno de los campeonatos por debilidad me entró un herpes y todo por lo poco que comía y lo mucho que entrenaba pero bueno fueron 3 3 campeonatos que hice que las pasé bastante mal para dar los 80 kilos pero claro tú fíjate que yo daba 70 kilos en el campeonato y luego al día siguiente ya pesaba 73 y el día de la final en el campeonato del mundo en el 87 que fue en Madrid estaba la báscula en el palacio de deporte de aquí de Madrid donde se hizo el campeonato y yo me acuerdo que yo di 70 kilos al día siguiente que era la preselección di 73 y el día del campeonato de la final di 76 que era mi peso normal es que estaba fuera de joder estaba que me moría para dar los 70 kilos hice 3 campeonatos y luego dije bueno ya no porque coño me gusta entrenar y me gusta encontrarme bien y tal pero joder estaba más todas las pasaban muy 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 putas pero bueno esas son experiencias que tienes ahora y ahora las cuentas y tal como que me tiré una temporada durmiendo en un gimnasio para prepararme para un campeonato son experiencias que dices tú coño lo hice con 18 años competí en un campeonato de España que luego gané que fue un venidor pues me tiré 3 meses durmiendo en un gimnasio porque trabajaba y tenía que y no podía ir a mi casa y de lunes a viernes dormía en el gimnasio y los fines de semana los viernes por la noche ya me iba para mi casa joder es que es para flipar anecdóticamente yo dormía en el gimnasio y mi hermana me llevaba las comidas de un día para otro y a través de llevarme las comidas pues se enrolló con el dueño del gimnasio que era Paco del Hierro y al final se casaron o sea que tú fíjate que anécdota que muchas veces pienso para flipar para flipar digo si me tuviera que quedar en un gimnasio a dormir Dios mío no lo haría claro pero bueno cuando tienes 18 años estás un poquito me acuerdo no se me olvidará en la vida por la noche pues yo dormía en la recepción del gimnasio porque había moqueta en el suelo y por la noche escuchaba a los serenos los serenos que había en Madrid antiguamente las llaves tú fíjate macho soy más viejo que el hilo negro que no es tan viejo yo tengo una hermana con un año menos que tú son anécdotas que ahora te ríes y tal pero bueno estás ahí y lo estás viviendo porque al fin y al cabo haces lo que te gusta y lo que te gusta muchas veces no es un sacrificio te gusta y ya está sacrificio es hacer por cojones lo que no quieres hacer eso sí pero las cosas dicen que sarna con gusto no pica y es verdad pero bueno ahí seguimos todavía cuéntame un poquito el tema de la mili ah coño yo la mili la hice en Valencia y coincidí con Tomás Fernández un gran amigo que también verá el vídeo sí sí pues coincidimos en la mili coincidimos en el campamento porque se hacía un mes de campamento y luego ya te destinaban a los cuarteles y en el cuartel ya nos separaron pero en el campamento nos juntamos y allí nos conocimos mucho o sea que él había competido ahí mucho en Barcelona yo había competido mucho en Madrid y dio la casualidad que nos juntamos ahí luego cuando monté yo el gimnasio en Playa de Aro venía mucho a verme entrenábamos juntos y tal y fue un buen amigo sí sí lo sé un buen amigo que coincidimos con él en el campeonato ahora de Extremadura joder está bastante jodidillo pero bueno es duro de pelar el amigo Tomás es duro yo lo conozco hace también un montón de años y es una pasada Tomás es enorme enorme de corazón enorme esto y un tío grande y fuerte de todo una pasada mira tengo aquí una revista que sale que sale el póster a ver si aquí está Don Tomás esa sería una musca en Mag el número uno de la musca de Mag una vez estuvimos haciendo un entrenamiento no sé si era de brazo Tomás y yo en su gimnasio y vino Cándido Moro a tirar fotos para esa revista ayer saldañola que cuando si entrevistas a Tomás dile que te cuente la anécdota de Cándido Moro cuando nos estaba haciendo las fotos para esa entrevista que es bastante gracioso una anécdota con Tomás yo es que con Tomás hemos tenido muchas anécdotas lo sé por eso me gusta que cuentes ese te da te da la cancha también ahí a la hora de cuando la entrevistes no, sí lo sé aparte lo conozco hace un montón de años fue mi profesor de monitor de culturismo a principios de los 90 y con él y aparte luego lo veía cuando trabajaba él por la noche y todo y siempre una gran amistad con él siempre se ha portado muy bien siempre muy cordial me acuerdo también el campeonato que hizo el trofeo trofeo con Dal en el año 95 que vinieron los mejores es buena gente el Tomás es buena gente lo que pasa que la suerte con las enfermedades que eso y tal pero bueno es un tío duro y un tío que saldrá adelante vale y vamos a contar alguna cosa más pues algún día tienes que hacer un abierto con Tomás Juan Marco conmigo así con gente de esta mi hermana está como loca por hacer algo en Madrid de gente de la antigua escuela hablar un seminario y eso porque una vez trajimos a Paco a Bautista y venía Marco y tal y estuvimos en un restaurante además hicimos la esta que tenía salones y luego hicimos ahí una comida fue bastante entretenido y vino bastante gente aunque yo creo que eso claro te estoy hablando hace unos cuantos años yo creo que eso ya se creo que se ha perdido ya eso yo creo que si que si si trajéramos a alguien para dar una especie de seminario de algo yo creo que no tendría tanta aceptación aquí hace creo que fue el año anterior de la pandemia trajeron a Tom Plath aquí a Madrid y no había casi gente porque hay que hay que el culturista actual no sabe ni quién es Tom Plath no, sí que lo saben Tom Plath sí que lo saben Tom Plath Arnold yo que quería haber traído por la amistad sí por Instagram a Barry de May y me dijo que tenía mucho tiene un gimnasio en Holanda y dice que tenía que lo miraría a ver qué fechas podría ser y tal nosotros queríamos haberlo traído el día que hagamos el Francisco del Hierro que lo hacemos todos los años haber hecho eso por la mañana un seminario con él por la tarde del campeonato o algo así o por la tarde del campeonato y el domingo un seminario que el año que viene el Francisco del Hierro queremos hacer uno aquí y otro queríamos hacer en el Teatro Romano de Mérida ahí en Extremadura qué bonito ya hemos hablado con el concejal de deportes y eso y tal y vamos a abrir un poco los tentáculos del Francisco del Hierro como mi hermana se ha echado un novio allí que es extremeño pues vamos a aprovechar la territorial de Extremadura para meter allí otro Francisco del Hierro bien, bien, bien me alegro muchísimo ¿qué pasa? vamos a ver cómo nos funciona yo creo que va a funcionar bien y el Teatro Romano de Mérida es un sitio espectacular para hacer un campeonato que ya en su día quisieron hacer uno de profesionales y al final no salió pero es espectacular el sitio ese y lo que has dicho de juntar a varias varias voces expertas de los 80 y esto todos juntos una especie de charla seminario estaría genial 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 eso lo tiene en la cabeza mi hermana y ya de hecho había contactado con unos cuantos así que yo creo que eso lo tiene en la cabeza mi hermana y yo creo que al final lo llevaremos a cabo está bien una tertulia así de y muchas veces más que nada también es para que a mí cuando yo pongo así algunas fotos de estas de blanco y negro de las que tienes ahí en la revista y tal me dijo una vez uno del gimnasio parece que tienen nostalgia de esos años y le digo si te digo la verdad digo lo que pasa que de vez en cuando hay que poner fotos de hace 30 años 40 años para recordar a la gente de donde venimos que tenemos una historia y esa historia hay que mantenerla viva porque yo te digo una cosa antes cuando ibas a un campeonato de culturismo era un campeonato de culturismo ahora hay tantas tantas modalidades que el culturismo ya se pierde entonces hay que saber de donde venimos que a mí me parece muy bien que haya muchas modalidades y todo y todo lo que se quiera y tal pero lo que no hay que olvidar son nuestras raíces y nuestras raíces es el culturismo pero bueno pero es lo que te digo por eso hay que mantenerlo a la llama todavía de esto la gente de la gente de gimnasio del barrio gente que tiene otros pensamientos de la gente que hay hay mucha gente que todo tiene cabida ¿sabes? sí pero que hay mucha gente que no conoce la historia y sí que tiene ganas de aprenderla o sea sí que tiene ganas le falta eso que conocer que tengan medios para conocer a las historias esto el vídeo que le hice una entrevista a Juan Marco y la gente más lita por todos los lados y han alucinado con Juan Marco o sea encantados y que lo tenga de nuevo y no sé qué es que o sea que no que no lo antiguo es peor ni nada es lo contrario lo antiguo es más real es que con menos medios se puede hacer mucho más Álex tenemos un deporte que tiene una base y esa base no cambia ni ha cambiado ahora ni cambiará nunca o sea es una base que si los pilares básicos del fisicoculturismo es el entrenamiento la alimentación y el descanso eso no va a cambiar nada lo que pasa que yo entiendo muchas veces que un tío que se gana la vida como entrenador personal si le dice a una persona que dos y dos son cuatro dos y dos son cuatro dos y dos son cuatro llega un momento que diga a esa persona pero vamos a ver ¿qué me va a decir este hombre nuevo? cuando yo sé que dos y dos son cuatro entonces de vez en cuando le tengo que decir que dos y dos son cinco que dos y dos son seis para mantenerle ahí y hacerle hacer una serie de ejercicios que yo lo entiendo yo siempre he dicho que un entrenador personal tiene que enseñar que es para enseñar hacer ejercicios para enseñar cómo se entrena con cargas y para enseñar cómo se hay que alimentarse otra cosa es que luego te hagan caso no pero en teoría esa es la fase fundamental de un entrenador personal y luego sabes que hay entrenadores personales y entrenadores personales no es lo mismo un entrenador personal para la gente de la calle que cualquier cosa le vale porque lo que quieren es moverse y otra cosa es un entrenador personal para gente que quiere competir es que no tiene nada que ver una cosa con la otra es que no tiene nada que ver un entrenador personal y y y y y y y y y Gracias.